hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes esposo de luana hervier relata los últimos momentos duros de su esposa amigos noticias están saliendo más información por redes sociales sobre estamos hablando los últimos momentos de luana hervier se sabe noticias que la información que nos dicen es que ella murió después de almorzar el día domingo ella se encontraba en casa acompañada de su esposo y familiares se sabe ella que comenzó a sentirse mal donde la llevaron al hospital más cercano perdiendo la vida horas después amigos de noticias que pasó con luana hervier unos días atrás se sabe que ella estaba enferma de salud amigos noticias una posible gripe o cobit pero lo más raro que ella sabía mucho sobre la alimentación sabía mucho sobre llevar una buena salud sabía mucho sobre nutrición sabía mucho amigo noticias sobre mentalidad ella era una chica que estamos hablando que era una de yoga era influencer era formadora de profesores de yoga de la pauta de cenación tics de meditación imagínense era mío noticias hasta de nutrición fue conductora y radio y televisión era una mujer de pocas palabras de mucha experiencia en muchas cosas de su trabajo salud y comida amigos la verdad que está muy raro porque también sabemos que esa mañana se mantenía activa en su canal de youtube para que le haya pasado esto la verdad que es algo muy duro para la familia y para todos sus seguidores contaba con 100 mil seguidores la verdad que sus alumnos lamentan lo sucedido tras este hecho de luana hervier toda la comunidad también se encuentra mal y nosotros también parte de este canal expresamos nuestras condolencias a los familiares y amigos que están pasando este duro momento que se entiende lo que es una partida de un familiar amigos bueno más adelante le estaremos ampliando más información al respecto si llega a suceder yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo